Hola amigos esto es Tutoriales de Riquinto en esta ocasión voy a complacer una petición para uno de mis suscriptores el es Axel Vázquez Roldán y solicitó la canción de Celos de Luna por supuesto que yo solo conozco la versión del trío de los fantasmas que fue un un super éxito con ellos que le dio la vuelta a todo México y tal vez en toda Latinoamérica inclusive por allá por España hablamos de los hispanohablantes tuvo mucho éxito ese trío aunque duró muy poquito su permanencia por algunas razones que creo que pareció reindista según era lo que me habían comentado alguien tal vez me equivoque pero fue lo que me comentó un amigo hace mucho tiempo y bueno es una versión muy bonita esta canción es extremadamente de Sierra Nata yo la he tocado en Sierra Nata he disfrutado mucho de esa canción y a los clientes les ha encantado y bien estamos en Sol Mayor por supuesto que en Círculo y pues vamos a verla bien muchos de mis amigos por acá de Guanajuato tienen muchos de mis amigos por acá de Guanajuato muchos prejuicios con este tipo de re quintos que son re quintos a tercera aunque de repente son tercera mayor tercera menor de repente cuartas de repente sextas pero digamos que a terceras vamos a decir que son re quintos a dos voces o a dos cuerdas tienen muchos prejuicios porque dicen que eso es muy sencillo pero realmente no está tan sencillo atinarle y que todo salga bien y no como no es algo que hacemos muy seguido sobre todo los que tocamos punteado pues bueno se requiere más trabajo de púa y bien o sea poder manejar las terceras y conocerlas yo antes de empezar esto quisiera decirles que tienen que aprender por lo menos la escala de do mayor a dos cuerdas a dos voces que veanla que estamos aquí segunda y tercera cuerda luego segunda y tercera cuerda luego vamos a primera y segunda luego primera y segunda cuerda ahora vamos a avanzamos dos trastes primera y segunda avanzamos otros dos trastes avanzamos otros dos y luego ponemos nuestro primer dedo en el quinto traste de la segunda cuerda y el cuarto dedo en el octavo traste aquí llego a este porque así es como lo haría Chamín Correa inclusive Juan Eric porque ellos dos usaron muchas veces este canto a dos voces entonces repasando aquí ya nos vamos sobre primera y segunda cuerda todo el tiempo y de aquí nos regresamos no para que estamos explicando esto casi todos los re quintos que estén en do mayor a dos voces pasarán por este camino me refiero a una partecita que lleva página blanca por ejemplo de los mismos fantasmas o esta parte que lleva este re quinto de celos de luna y algunas otras de los tres haces por ejemplo de Chamín Correa que estén en do pues utilizan el mismo camino si ustedes ya saben la escala podrán tocar este re quinto ahora si vamos a explicarlo aquí empezamos en primera y segunda cuerda pero no empezamos ahí empezamos con el bajo de la tercera cuerda y luego segunda y tercera segunda y tercera y de ahí hacemos un glisando o un deslizando y otra vez hacemos bajo de la tercera primera y segunda primera y segunda primero nos recorremos hasta el tercer traste y luego tocamos una vez más y entonces la segunda frase repite lo mismo hace primera frase y la segunda empieza igual bajo bicorde de bicorde y de ahí entonces es primera frase ok entonces es y de aquí ya que tocamos este hacemos un glisando pero de tercero a quinto traste primera vuelta primera frase luego la segunda y luego y regresamos para acá todo eso sucedió en primera y segunda cuerda con excepción del bajo y luego luego y y y voy a tocarlo otra vez eso eso sí otra vez muy bien, nos juntamos luego vamos sobre segunda y tercera segunda y tercera sueltas luego pisadas aquí luego lanzamos dos trastes luego vamos a primera y segunda y lo que sigue llegamos ahí, luego aquí y el final de esta frase es la primera y segunda luego segunda y tercera y lo primera y segunda bien, las primeras tres partes con la tercera parte bien, la última parte todo esto pasa en segunda y tercera acuerda, ¿no? y aquí vamos a segunda y tercera y terminamos en primera y segunda qué bonito, ¿no? vamos a tocar las tres partes para ver la que sigue lo que sigue lo que sigue válgame ah, aquí echa la cuarta parte es segunda y tercera sueltas y salas de aquí acá esto pasó en primera y segunda cuerda vamos a agarrar desde la tercera parte a ver, primera parte cuarta parte y quinta parte y quinta parte y quinta parte y luego a segunda y tercera bajamos el otro traste y terminamos en segunda y tercera sueltas si entonces de de todo con sueltas y vuelve a empezar y vuelve a empezar Y después de llegar aquí el remate se hace con esta cuerda La primera cuerda en el tercer traste Y eso es todo Entonces lo tocamos una vez más Las dos veces Y por supuesto que el acompañamiento no está claro Una, muy bonita Muy bien, espero que sea de mucha utilidad Espero que Bueno, que todos los que lo vean lo saquen Porque está muy padre Pongan en su repertorio Bien, muchas gracias por suscribirse Por regalarme muchos likes Por compartir los videos y por comentarnos Ustedes siempre hacen posible que este canal funcione Y mientras ustedes sigan apoyándome Yo seguiré cumpliendo sus peticiones Si tienen peticiones no se olviden de pedirlas Con mucho gusto las atiendo Si hay peticiones que se han quedado atrás Y que ya no las he subido Por favor háganmelo saber Y con mucho gusto las recupero No se olviden de darle a la campanita de notificaciones Para que así reciban las actualizaciones De cada video nuevo que voy subiendo Muy bien, esto fue tutoriales de Recinto Muchísimas gracias Hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video